¿Qué es la violencia política contra la mujer en razón de género? ¿Quién puede cometer violencia política contra las mujeres en razón de género? Hombres y mujeres en calidad de agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes o representantes de partidos políticos, medios de comunicación, un particular o un grupo de particulares, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos. Para mayor orientación, comunícate con el grupo multidisciplinario 2288-410631.